Viñales ante Mojica Cortina Muy fácil, añade dos Viñales ante la defensa de Ángeles Rodríguez Kaila Taka lo hizo él fácil Carlos, un equipo de Bayamón que si tal vez no es el equipo que mejor cohesión de grupo tiene en el BCN Mientras Ángeles llegaba de Europa Y es un pase que cualquier otro equipo de la liga quizás sería titular Un seguro de vida para Bayamón El ataque viene arriba, clase de canasto Rebote controla Mayawet Jeff Erle Viñales a larga distancia, apunta a fuego el triple de Kaila Viñales Y ahora el equipo de Bayamón castigando a larga distancia Y con su banca, mientras ahora Viñales vuelve y le devuelve el triple Fuega con Jeff Erle y se tiene que apresurar Le restan cinco Viñales ante Ulite, a larga distancia, apunta a fuego el triple Defendido por Javi González Sigue Kaila, la va a ser el individual A media distancia, clase de canasto De Kaila Viñales Todo el análisis, usted necesita conocer este tercer choque En la serie de cuartos Giorgi recibe la falta personal, le dan continuidad Giorgi Pacheco Kaila Viñales Deja atrás a Wiley, ataca muy fácil Y si Tomando espacio Kaila Ese mareo está bien interesante Kaila ataca, clase de canasto de Kaila Viñales Mojica a larga distancia, no pudo Controla Kaila Viñales Le va a poner Kaila A media distancia es Kaila Viñales Sigue Kaila Le están dando el espacio Lo están invitando a lanzar Dos segundos Kaila ataca en el último segundo Es Y eso nada Kaila Viñales ante Thompson Ahora sí Recibe la Llegó el 70 Vaquero todavía Benito Ángel Dos segundos No papá Tienes que pedir permiso Viene Kaila Viñales Viñales ataca Clase de canasto de Kaila Viñales